Bueno, yo soy el presidente de la Unión Vecinal de Buenaventura Luna de Alto de Huaco y andamos con el secretario acá, Luis Castro, haciendo gestiones porque estamos preocupados porque hace ya dos noches que se nos ha cortado el suministro de alumbrado público en el acceso, digamos, a Huaco, en la avenida. Y bueno, hemos estado con la gente de Energía San Juan, donde nos dicen que hay una deuda bastante juzgosa que la tiene que pagar Vialidad. Y bueno, hemos abrigado a la gente Vialidad, dicen que no, que la tiene que pagar el precio de un moncí que tiene cargo todavía del mantenimiento de la obra, claro. Y bueno, queríamos llevar, qué sé yo, a través de ustedes, de los medios, un poco de tranquilidad a la gente porque dicen que se pagaría y ya, y bueno, se va a reponer el servicio. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 230 mil pesos, bueno, aproximadamente a lo que se ve. Así que... Y bueno, ¿qué alucin? ¿Cómo se les va a quedado de contabilización de la obra? Sí, la gente de Vialidad dice que ellos han depositado en tiempo y forma el dinero con el monto que costaba la obra. Y bueno, y la empresa nos ha pagado. Bueno, o sea, esa es una de las campanas, ¿no? Claro. Hay que escuchar todas las campanas para ver... ¿Estamos hablando de qué Vialidad? Vialidad Nacional. ¿Nacional? Sí, Vialidad Nacional. Bueno, llama la atención que sea porque uno lo sabe, ¿no? Sí, sí, llama la atención porque... Y bueno, ¿te has visto? Estamos acostumbrados a la luz y que de repente nos cortan la luz, bueno, se pone... Y bueno, la gente se pone molesta porque... Bueno, es lógico, ¿no? Es lógico, claro. Aparte, una obra importante. Sí, así que esperamos que pronto se solucione el problema, ¿no? No. ¿Y ustedes se acercaron en ese trámite ahora? Sí, sí. Y yo les agradezco a los medios porque para llevar un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? Les agradezco porque ustedes son inquietos y siempre llevan las informaciones, ¿no? A la gente y eso es muy importante. Así que les agradezco un montón esta norma. ¿Cómo andan los huequeños? Bien. No así en el fútbol, pero estamos ahí juntando unos pesos para comprar a los jugadores. Si anda bien Messi, capaz que lo traemos... No, por favor, que ande muy bien. Muy bien.